buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en tu honor 9a para eso hay que entrar en reloj ahora si quieres poner una alarma que existe hay que simplemente pulsar aquí en este botón para desactivarla pulsamos en el botón pero si quieres crear una alarma totalmente nueva hay que pulsar aquí en la cruz pero elegimos la hora y los minutos de nuestra alarma aquí podemos hacer que la alarma se repita podemos cambiar su oído podemos desactivar o activar de nuevo la opción de vibración podemos nombrar la alarma a cambiar la duración del timbre configurar la repetición etcétera cuando terminamos con esto pulsamos aquí en este botón para guardarla y ya tenemos la alarma puesta ahora para desactivarla pulsamos en este botón para activarlo de nuevo pulsamos en el mismo botón si quieres eliminarla totalmente de la lista de alarmas hay que pulsar y sujetarla ahora pulsamos en ella otra vez pulsamos aquí en eliminar confirmamos con eliminar y ya la alarma está eliminada de la lista y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscríbete a nuestro canal